¿Qué onda mis queridos artistas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de ayer había subido un video, pero se subió sin audio, desafortunadamente. Así que decidí hacer otro video y pues aquí está. Aquí empiezo haciendo el mechón de cabello. Ahí muestro el cabello, el mechón que había hecho en el video anterior. Y luego algo que hice en este, que no hice en el anterior, fue aplicar una capa de color en todo el cabello que estoy haciendo. Y en el anterior video dije que probablemente había cometido algunos errores. Pero pues que luego iba a intentar solucionarlos. Iba a seguir practicando y de todos modos seguiré subiendo videos sobre cualquier cosa nueva que aprenda. Más que nada pues para compartir con ustedes todo lo que yo sé. Y si pueden notar, empiezo haciendo líneas de cabello, son las líneas del cabello. Las empiezo a hacer con color café oscuro y después hago líneas con color negro. Ojo, no abusen del color negro, ya que si no luego su coloreo puede quedar muy oscuro. Y pues no, no queremos eso. O bueno, al menos yo no quiero eso. Quiero que se noten esas marcas de cabello. Y por eso lo utilizo nada más para darle un poco de profundidad. Después de haber hecho eso, apliqué el color café. Y ahora con un color crema, apliqué donde van a ir las luces. Nada más para ir mezclando leve. No es que aplique mucha presión, todo es leve. Y vuelvo a hacer el mismo. Y aquí con el color café di otra capa. Y de igual manera con el otro color... Con el otro color café oscuro di otra capa. ¿A qué me refiero con capas en este tipo de coloreado? Pues solamente doy líneas. Hago las líneas del cabello. Y luego con el color crema, voy marcando la zona donde va a ir la luz. Para ir mezclando, para que se vaya mezclando. Y en caso de que se opaque el coloreado en ciertas zonas. Solamente aplico otra vez el color café claro. Y una que otras veces el color café oscuro. Ahí se ve. Y ahora por deseo con lo último del cabello. Igual hago líneas con el color café, con el color café oscuro. Y así, así. Hasta rellenar toda esa zona. Aquí ya había pasado el color crema. Y como pueden ver, vuelvo a pasar el color café claro. Para... En caso de que haya opacado algo de más. Ahí se nota que... Pues la verdad ya quedó bastante bien. Con un color Faber-Castell negro. Hice estas líneas de cabello como que sueltas. Porque utilicé un color de este. Porque tarda en desgastarse la punta. Y pues la verdad ayuda bastante. Y con un cúter saco unos... Raspo sobre el dibujo. Solamente que tengan cuidado. No vayan a maltratar su dibujo. Esto es leve. Y... Esto es para sacar unas líneas de cabellito. Como que fino por así decirlo. También sirve para hacer barba. Detalles en la piel. Y todo eso. Y pues así quedó amigos. Aquí muestro lo que había hecho en el video pasado. De todos modos. Dejaré el otro video. Porque pues está a tiempo real. Y probablemente le corrija el audio. Y le ponga una musiquita. Porque la verdad se oye medio triste. Bueno ni se oye. Y pues nada amigos. Ahí se ven. Ahí se ve. Hice un acercamiento. Y se ven esos rayones. Que hice con el cúter. Y... Pues eso es todo amigos. Denle like. Suscríbanse. Díganme si les funcionó. Que otra cosa les gustaría que subiera al canal. Intento ser más productivo. Ya que lo tengo algo abandonado. Y nada amigos. Cuídense. Y hasta la próxima.